Seguimos con más mensajes, pero vamos a charlar ahora con Claudio Ernstinger y con Rodrigo Iparraguirre para analizar un poco lo que fue el discurso del presidente de hoy y las medidas de Dujovne. Dos hombres, obviamente, que piensan muy diferente. Uno pertenece al Frente para la Victoria, otro pertenece a Cambiemos, así que va a ser interesante escuchar los puntos. Primero, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, por favor. Son los dos hombres de la democracia, así que no nos extraña. No, pensamos diferentes, sin duda, pero nos profesamos, creo, un mutuo respeto muy grande. Compartimos, no solo fuimos colegas del Consejo de Vivencia, compartimos casi hasta la oficina porque estábamos... Seguro, sí, sí, se habían amontonado en un rincón. Bueno, Claudio primero, a ver, ¿qué pensás de lo que planteó hoy el presidente? Bueno, mirá, en principio, vos fíjate la expectativa que se generó a lo largo de todo el fin de semana porque hubo rumores desde el día viernes respecto de los anuncios y demás. Y a partir de ahí había que ver muy bien la actitud con la que se salía. Y me pareció una actitud decidida. En esto hay que ser consciente que en una situación como la que estamos, que es una situación compleja, de mucha incertidumbre y de dificultades, inocultables dificultades, me parece que lo que hay que hacer, más allá de elaborar una propuesta y tener un plan de acción como para salir de los problemas, la actitud de transmitirle a la población seguridad en cuanto a las decisiones que se van a tomar. Que, por supuesto, siempre hay un margen de que las cosas no salgan como uno las planea, porque no dependen solamente de decisiones propias. Pero bueno, en definitiva a mí me pareció que el mensaje del presidente y las propuestas que todavía no están 100% plasmadas, porque lo único que dijo el Ministro de Hacienda fue que habló de una modificación en el esquema de retenciones a las exportaciones en general, de productos primarios y de productos industrializados, pero todavía no se habló de cómo se va a reorganizar o rearmar la estructura, no solamente del gabinete, sino del Estado en general. Que eso es lo que falta y que también se está esperando con mucha ansiedad. ¿Rogelio? Bueno, yo creo que lo de hoy a la mañana ya es corolario de una situación donde no solo se devalúa nuestra moneda, está devaluada la palabra oficial. Hoy no pudieron garantizar ni el horario de salida de un mensaje grabado, Claudio. Tres veces se grabó el mensaje, lo contaban ellos mismos, contaban hoy los periodistas que cuando les daban explicaciones y les pedían disculpas, les dijeron que lo tuvieron que grabar varias veces, pero además de ellos, que es casi anecdótico, hace días nomás, el 14 de agosto, el presidente nos dijo literalmente, tranquilos, no pasa nada, y ahora, 17 días después, dice que estamos en una situación de emergencia. Es de no creer, para mí, la situación, analizando incluso o prestandole atención, por supuesto, a un discurso de un presidente de la Nación, una situación como esta, por supuesto, que uno está muy pendiente de eso, y verlo a Macri apelando a su propio optimismo, a su propia buena fe y a su propia ingenuidad, para explicarlo, que creyó que iba a salir de un modo que no ocurrió, en el Código Penal, en el Derecho Penal, se dice, no se puede apelar a la propia torpeza. Uno puede decir, no, no sabía que si hacía esto lo iba a matar, no se puede. Quien puede apelar a su buena fe y a su ingenuidad en tal caso, es el votante de Macri. No me cabe ninguna duda que el votante de Macri lo hizo con muy buena fe, votó para que le vaya mejor a la Argentina, a él y a su familia. El presidente de la República no puede apelar a su buena fe, creí que las cosas iban a salir de un modo, porque a él lo eligieron para que las cosas salgan del modo en el que él le prometió a los argentinos que iban a salir. Y lo que nos está pasando, promediando su gobierno, porque vamos a cumplir tres años, no está hace seis meses, estamos en el sexto semestre, no en el famoso segundo semestre, lo que estamos comprobando en definitiva era algo que decíamos nosotros, y es que aquellas promesas de lo que está mal lo vamos a corregir y lo que estaba bien lo vamos a sostener, digamos, no sostuvieron nada de lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque nosotros somos, yo vengo de una gestión que también tenía errores, lo profundizaron, digo, a ver, no bajaron la pobreza, no generaron empleo, no generaron crecimiento en la economía, y ahora estamos viendo las consecuencias. Vamos a apuntar un poquito, así hacemos uno y uno. No es tan así, en esta última parte, empecemos por lo último, no generaron crecimiento y no generaron empleo, vamos a ponerlo en términos justos, en este último periodo, sí fue en los dos primeros años, con lo cual hay que poner las cosas en un punto, primero, de donde venimos, segundo, todo el esfuerzo que se hizo a lo largo de los primeros años de gestión, y tercero, la situación actual, que básicamente, si hay que definirla en principio, de esto que decía Rogelio cuando el presidente dijo no pasa nada, se refería básicamente a la corrida cambiaria, que es el problema central por el que estamos atravesando hoy, ni siquiera bancaria, porque los bancos están sólidos, están fuertes, de hecho la gente que ha comprado dólares en este último periodo, los ha dejado depositados, con lo cual, él no pasa nada, básicamente se refería a eso. ¿Estás de acuerdo, Rogelio? No, no. No, no, yo creo que pasan muchas cosas, no solo en torno a la devaluación de nuestra moneda, o la disparada del dólar, si se quiere, digamos, son las cifras, los números fríos, un indicador importantísimo de la temperatura, de la economía, digamos, un termómetro de la economía, pero de otras cuestiones que sí nos importan y mucho, y que están en la calle, y que entiendo yo humildemente, por supuesto, desde una mirada que es subjetiva, que es un recorte de la realidad, la mirada que yo pueda llegar a tener, lo que he observado en mi ciudad de Tandil a lo largo de estos tres años, es una pérdida constante del poder adquisitivo, un crecimiento imparable hasta ahora. Nunca viste una buena, digamos, así como manifiesta Claudio. Mira, Andrea Sánchez, no me voy a dejar mentir, ella todavía estaba en el desayuno, cuando habían pasado tres, cuatro, cinco meses de que había iniciado el gobierno de Macri, yo decía, acordate, André, de avisarme cuando hagan una buena. Y hasta ahora las he visto. Yo te dije a vos acá, en el desayuno, hace un par de meses atrás, que veía muy bien el anuncio de reducir las cargas, digamos, a la... Yo le llamo las cargas a la generación de empleo, digamos, a los aportes patronales, a la seguridad social. Bueno, acaban de que lo iban a hacer el año que viene, acaban de anunciar que lo postergan un año más. La que yo te dije, por lo menos de lo que yo reconocí personalmente, que era una buena, al final no, parece que nos vamos a quedar con las ganas. La inflación, a ver, no lo digo yo, es un dato duro de la economía, la inflación este año va a estar probablemente arriba del 40%, en la canasta básica arriba del 50%, la pérdida de puestos de empleo en la industria en particular no para de crecer. Todo esto acompañado, además, de un... no es que fuimos austeros y dijimos, bueno, pero no vamos a tomar endeudamiento y nos vamos a vivir con lo nuestro, que por ahí es lo que hacíamos en el gobierno anterior, tal vez hasta exageradamente. No, esto va acompañado en paralelo a la toma de 150.000 millones de dólares de deuda externa que se completaron con el último préstamo del Fondo Monetario Internacional. Esa deuda ya no está en el país, ese dinero, por supuesto que no está en hospitales, no está en escuelas, sino que se fueron 60.000 millones, lo explicaban, bueno, lo explicaba el propio ministro Ducofne, ¿no? 60.000 millones en fuga de capitales, 18.000, 14.000 en pago de intereses y capital de la propia deuda, contra él, imagínate lo que va a ser hacia adelante, bueno, en el déficit de cuenta corriente... Sí, no están. Déjame decirle una buena, Rogelio. Lo que sí nos debemos, eso sí. Una buena, Rogelio, es, por ejemplo, que ahora vos podés manejar toda esa información porque el INDEC presenta datos reales, no oculta la verdad, y entre otras cuestiones, por ejemplo, el dato de la inflación es un dato que surge a partir de que se lleva una estadística seria. Entonces, hay algunos datos que son positivos, de hecho, el sinceramiento que hubo desde que cambió el gobierno en un montón de estándares, como por ejemplo, no sé, desde las tarifas, que estuvieron congeladas durante muchos años y que veníamos atravesando un problema que nos obligaba a importar gas, electricidad, combustible, líquido y demás, me parece que hay muchas buenas noticias desde ese punto de vista, lo que pasa que, claro, cuando en un momento determinado las variables económicas cambian, no conseguís más el financiamiento y, por otro lado, no lograste las inversiones que pensabas que ibas a tener, evidentemente la ecuación no cierra cuando no achicás el gasto. Porque la clave acá donde está, si seguís gastando o gastás cada vez más y por el lado del ingreso te entra la misma plata, evidentemente... Uno por ahí se pregunta por qué no se hicieron los ajustes necesarios cuando había que hacerlo. Esa es una buena pregunta. Ahora estamos, digamos, recortando ministerios que a mí, yo sin saber demasiado, pero a uno le parece que es más simbólico que real el achique. No te vas a creer. Ahora me lo explica, si querés, en el próximo bloque. Y una cosa que le quiero preguntar a los dos en el próximo bloque, aunque están, digamos, en dos veredas diferentes, pero creo que todos querrán, que los dos querrán que al gobierno le vaya bien. Por supuesto. ¿Qué tendría que hacer hoy por hoy el gobierno? ¿Qué tendría que hacer hoy el gobierno para que, bueno, la cosa cambie? Que tengamos otras perspectivas. Pero lo seguimos hablando en el próximo bloque. Claudio Gersinger, Rogelio Iparraguirra, analizando un poco el discurso del presidente o lo que fue el discurso del presidente hoy a la mañana, también las medidas de Dujovne. ¿Qué cosas habría que hacer, Claudio, a tu criterio, bueno, perteneciendo al palo político, para salir adelante de esta situación? Que la verdad que es difícil desde lo económico y también desde la credibilidad, ¿no? Bueno, vos lo señalabas en el cierre del bloque anterior. ¿Por qué no se hicieron algunas de las cosas que se anuncian ahora y bien se asumió? Esas son decisiones políticas que son el resultado de una evaluación que se hace y de un debate interno en el gabinete y consultando a distintos sectores, donde, bueno, la situación en la que estaba la Argentina en diciembre de 2015, forzó la necesidad de aplicar una política de gradualismo. Forzó. La verdad te digo, Claudio, me consta que el presidente Mauricio Macri quiso desde un principio aplicar una política para reducir el déficit. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Déjame interrumpirte porque me parece importante. En lo que respecta a ministerios, por ejemplo, los aumentó, es decir, el recurso del Estado para lo que es la administración del Estado, en lugar de disminuir, creció. Bueno, eso él lo incluyó en el discurso de hoy de la mañana y comentó... Habló de ciclos. Habló de ciclos. Y él dijo, en un momento dado hacían falta, según el planteo inicial, 19 ministerios y en este momento probablemente con que esos ministerios o algunos de ellos tomen el rango de secretaría, que te quiero aclarar lo siguiente, bajar un componente del Estado, del gabinete, del ministerio de secretaría, significa presupuestariamente un montón de plata. ¿Cuánto? No, no, en este momento yo no te lo puedo decir exactamente. Lo que sí te puedo decir, en ese sentido, Rogelio, que también trabajó en el Estado Nacional, sabe la cantidad de dependencias que hay dentro de un ministerio y que seguramente... ¿Y esa gente se queda sin trabajo? Mirá, en principio yo te diría que algunos, primero y principal, empezarán como se hace generalmente con los recortes. ¿Con cargos políticos? No, no, los cargos políticos y los contratados. Hay que tener en cuenta que el Estado, en los tres niveles, provincia, municipio y nación, tiene mucho personal contratado, que son los que tienen precariedad laboral o los que no tienen estabilidad. Así que serán los primeros que, llegado el momento, tendrán que irse o tendrán que encontrar alguna posibilidad de que, si son imprescindibles, les renueven el contrato. Te decía, el tema del ajuste, el tema de llevar el déficit como está programado y como está planeado para que el año que viene sea déficit cero y para que en el año 2020 tenga hasta superávit, es algo que... Bueno, Claudio, mirá, eso se planteó inicialmente para que cada cartera definiera la estrategia como para ahorrar. Y a lo largo de los meses y de los años, el ahorro fue prácticamente cero, con lo cual ahora hay que hacerlo drásticamente, lamentablemente. Pero, Claudio, ¿qué habría que hacer para generar credibilidad, tanto en el mercado como, como decías vos, hablabas de falta de credibilidad en la palabra, para mejorar, para salir? ¿Qué habría que hacer a tu criterio? Bueno, empezar por tener la determinación y la voluntad política de asumir que el lugar en el que te puso el pueblo es primero que nada para decir la verdad. El problema es que si llegaste con una serie de mentiras que a conciencia vos elaboraste y que después no ibas a cumplir, como te decía recién, en relación a la pobreza, a la producción, al empleo, etc. Entonces, es cierto que ahora ya llegó, digamos, al Zoom, al mentirle no solo al conjunto del pueblo argentino, que para mí es lo más importante, sino que además le mintió a su socio, el mercado, la semana pasada, ¿no? Cuando finalmente se disparó el dólar, cuando anunció un acuerdo con el FMI que todavía no estaba cerrado, ¿no? A ver, en materia de política económica, yo no soy quien para decir sentado acá en un estudio de televisión qué es lo que hay que hacer para que el país esté mejor. Sí puedo decirte que creo que hay que volver a volcar las políticas públicas en relación a la producción, el empleo, el mercado interno, el consumo. Palabras que no le escuchamos decir al presidente ni a su ministro de Economía. A ver, cuando vos llevas la tasa de referencia al 60% y abrís indiscriminadamente las importaciones y producís tarifazos demenciales y reducís el poder adquisitivo del común del pueblo argentino, los trabajadores, jubilados, etc., ¿cómo podés pretender que un industrial pyme pueda sostenerse en pie? Bueno, es imposible. Hay que volver a mirar adentro, ¿no? Hay que intentar hacer, generar las políticas públicas para que los números cierren con la gente adentro. Cerrar números con el pueblo afuera, ¡y! Dos pataditas. A ver, dejo afuera un tercio de la población argentina y te cierro los números. No se trata de eso gobernar, me parece a mí, Claudio, al contrario. Cuando uno hoy está en la calle ve... Y, digamos, me da la sensación que haces referencia a que en el anterior gobierno esas cuestiones se tomaban en cuenta. Ahora, tampoco estábamos bien y el índice de pobreza era muy importante y ni siquiera sabíamos exactamente cuál era la pobreza porque, como creo, coincidimos, bien dice Claudio, ahora el INDEC funciona, podrá haber un poquito más, un poquito menos, pero el INDEC funciona. Tampoco estábamos bien con esa descripción que vos haces. Bueno, yo, por supuesto, no voy a ser tan necio ni tonto de creer que estábamos en el paraíso, ni mucho menos. Sí creo que vivimos un proceso político, económico y social del 2003 en adelante de recuperación de los principales índices que hacen en la vida de un país, que tienen que ver con la producción, el crecimiento, el salario, el empleo, que tienen como una de sus consecuencias la reducción paulatina de la pobreza, por supuesto. A ver, el poder adquisitivo de los trabajadores, esto lo podés atestiguar vos como trabajador del multimedia de Seleco, Claudio, salvo el año 2013 que debes haber tenido un empate, no sé cómo paga Rogelio, pero en general, digo, salvo el año 2013, vos no perdiste poder adquisitivo, aun con una inflación que se iba convirtiendo año a año en el principal problema económico, sin lugar a dudas. Del 2015 a esta parte venís perdiendo poder adquisitivo. Sí, la inflación estaba en el gobierno anterior y está en el estudio. Claro, el tema no es la inflación sola como un índice perdóname, Claudio. Por lo tanto, el gobierno imprimía, digamos, billetes y generaba inflación. Este gobierno pide plata afuera y genera inflación. Estamos en la misma. No, pero claro, volví a pensar en vos como trabajador. Me estás hablando de los índices. Vos lo que tenés que pensar es, eso que te pagaban y que te pagan, ¿para cuánto te alcanzaba y para cuánto te alcanzaba? Por distintos motivos, por si llegamos al mismo resultado. Por supuesto, déjame contestar un poco... Lo que dice que limita a eso es que te quedas lejos de la gente, del común de la gente que te está viendo. Preguntaste a Rogelio que tenía que hacer el gobierno y yo coincido con algo y con algo no. Él dice recuperar la confianza de alguna manera y yo creo que es el primer paso que tiene que hacer este gobierno porque es muy difícil gobernar, tomar decisiones, que hay que aclarar lo siguiente. Gobernar y tomar decisiones desde un gobierno muchas veces es tomar decisiones antipáticas. Esto de que no te alcanza el sueldo, obviamente, si te sacan todas las cosas... Cuando son antipáticas, cuando siempre lo son... Claro, si te sacan todas las cosas que antes estaban subsidiadas al 90%, imagínate con el gas gratis, con el agua gratis, con la electricidad gratis, con el transporte público gratis, entonces lógicamente el sueldo te va a quedar para decidir comprar lo que vos quieras y encima te subsidian las compras o el consumo. Ahora, esa realidad llegaba de una manera que hoy se transformó en algo totalmente negativo para el gobierno, porque no sé si eso estaba bien o estaba mal. La realidad es que hoy la gente, te digo como por ahí charlando con gente en la calle, te plantea eso. Si vos me decís, bueno, fenómeno, pero ¿hasta cuándo llegábamos con esa realidad? Y bueno, ahí te digo, no sé, la verdad, no sé cuánto más iba a aguantar el país así. Bueno, esa pregunta me lleva a hablarte de básicamente el rumbo, el rumbo que tenía el país en ese momento, donde justamente se habían consumido las reservas del Banco Central, ¿por qué? Porque esto había que financiarlo de alguna manera. Ahora Rogelio dice, el gobierno actual va a buscar financiamiento afuera. Y por otro lado, la gente estaba acostumbrada a que, como te decía yo, tuviera prácticamente todo gratuito, todo gratuito, íbamos a un rumbo que me parece que no sé cuánto tiempo se iba a poder sostener, me parece que muy poco. Pero déjame redondear lo otro que yo decía, Rogelio. Rogelio plantea como que el gobierno miente. Yo creo que este gobierno tiene una característica, y no para compararlo con el anterior, sino justamente que es la honestidad. O sea, dice la verdad. Que después las cosas no le salgan, por más que Rogelio piense que uno los vota para que las cosas que dicen después le salgan bien. Obviamente, no siempre salen cuando uno no solamente depende de cuestiones internas. Acá hay otras variables que no maneja el gobierno también. ¿Se animan a contestarme algo en 30 segundos? Yo sí. Rogelio es más larguero que eso. Yo soy más larguero. Ok, ya nos pasamos del tiempo. ¿Cómo crees que estaríamos hoy si gobernara Scioli la Argentina? Y la misma pregunta para los dos. Bueno, no hubiera cambiado el rumbo. Yo creo que, como se decía en ese momento, una simplificación. Pero íbamos rumbo a una situación como la que viven países donde hay desabastecimiento. No solamente importan energía, sino que también importan insumos básicos. El ejemplo es Venezuela, ¿no? ¿Rogelio? Es contrafáctico. Es contrafáctico. Me olvidé de decir cuando hice la pregunta, me olvidé de decir que era una pregunta contrafáctica. Y me lo dijo Rogelio. Y además, digamos, la gente no va a comer, ni va a llegar a fin de mes, ni va a pagar los remedios ni la tarifa con eso, ¿no? Yo creo que, si estoy convencido por lo que estamos viendo los argentinos, me parece absolutamente imposible pensar en un escenario donde se puede estar peor que con Macri. Sinceramente. Entonces, el desbarajuste de las variables. Recién hablaban... Bueno, teníamos 30 segundos. 30 segundos, por favor, Rogelio. Es para largo, pero basta... No, no, no voy a decir lo que iba a decir porque es un análisis económico, pero basta, Claudio, salir de la calle, hablar con los comerciantes, con los dueños de las pymes, hablar con los trabajadores, hablar con los jubilados, hablar con nuestra familia, con nuestros tíos, nuestros primos, nuestras abuelas, los que las tienen, nuestros padres. La situación es de muchísima angustia y tiene que ver básicamente con el deterioro, el empeoramiento de las condiciones generales de subsistencia del común de los demás. Reconstruir un país no es gratis, esa es la conclusión. Gracias a los dos y gracias por, para mí me parece muy valioso que dos personas que piensan diferente podamos juntos charlar, eso tiene que ver con la democracia. Siempre con respeto, Claudio. Y se va a arrepentir, ¿eh? Si ustedes lo permiten. Cómo no, cómo no, gracias por la invitación. Al contrario.